Música Pues nada, yo veía esto en las tiendas y eso, pero yo no sabía y ya un día de los que vine aquí a comprar me dijeron ¿Quieres participar? Y entonces le digo, sí, y participé y aquí estoy. La primera vez me ha tocado. Sí, soy cliente habitual. Tiene buenos productos y sobre todo los de limpieza son una maravilla. Y las luces. Las lámparas. Sí, la verdad que me gusta mucho la tienda. Pues soy de Córdoba y en Montijo llevo desde Extremadura desde el año 78. Y aquí en Montijo llevo 24 años. Ya además he visto la lista de las tiendas y voy a ir guardando todos los tickets y a participar. Pues me lo voy a gastar aquí que para eso ellos me han dado el premio. La suerte, vamos. Pues nada, estoy contento de que haya tocado el premio aquí en la tienda y veo positivo la campaña de un premio a los clientes que compran en la tienda habitualmente. Pues estamos acostumbrados ahí a las grandes tiendas, Badajo y tal. Y hombre, tenemos aquí muy buenas tiendas y yo creo que es mejor comprar aquí que somos del pueblo. Y intentar de que el pueblo crezca para toda la gente. Y nada, y contento de la campaña y que siga la campaña como está siguiendo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.